¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Aquí Bemeth en un nuevo episodio de Baldur's Gate 3. Y bien, estamos aquí justo donde lo dejamos en el episodio anterior. Como veis, algunos de nuestros personajes, por no decir los cuatro principales, tienen ahora instrumentos musicales. Porque he visto que tienen aquí este slot, y aunque ninguno sea competente en ninguna de estas habilidades, pues bueno, me ha hecho gracia ponérselos y que puedan ir con ellos. Bien, vamos a continuar investigando lugares, ¿de acuerdo? Vamos a venir por aquí, y vamos a venir aquí, al campo de batalla ensombrecido, porque hay cositas por ahí que debemos explorar. Concretamente por aquí abajo me parece que vi que había un camino aquí. Creo que por aquí arriba hay que explorar. Aquí hay una casa, que habrá que echarle un ojo, pero bueno, vamos a ver qué nos podemos encontrar por estos lares. Vale, aquí vienen todos. Podríamos hacer un descanso, eso es así. Pero creo que de momento no. Vale, hay un cofre de madera. A ver qué hay ahí. ¿Qué es esto? Bandeja de plata a el anhelo de la luna. Vamos a leer, a ver qué es lo que pone. Han cambiado muchas cosas en nuestro hermoso pueblo. Antes la luna brillaba con mucha intensidad. Todos salíamos con los hombros al aire y a la vista hacia el cielo a beber sus bendiciones como si se tratara de leche. Ahora la oscuridad es aterradora y tengo que mirar la luna en secreto desde mi ventana. O bien de madrugada cuando el pueblo duerme. A veces me pregunto si soy la última persona cuerda que queda en Raidwing. Vale, cobro todo. No sé si habrá algo más por aquí. Aparentemente no. Vale, lo que sí, vente para acá. Por si acaso hubiera algo que excavar. Ajá. Es que este sitio parecía destinado realmente a que hubiera algo escondido. No creo que haya nada interesante, pero bueno. Vale. Un amuleto. Sí, en principio nada interesante. Vale, sigamos por aquí arriba. Y a ver hasta dónde podemos llegar. Si es que hay algún lugar por aquí al que ir. Que ya digo. Vale, vamos a abrir este retrete. Puede que no haya nada. No. Nada hay. Vale, pues continuemos por aquí. Tiene pinta que no vamos a llegar a ninguna parte. O la maldición de las sombras. A partir de aquí puede que sea más fuerte. Afortunadamente estamos protegidos. Vale, parece que estamos llegando a un lugar. Hay jaulas. Vale, vente para acá. Vale, ¿os acordáis de la araña? Era aquella especie de ser... Que era, por así decirlo, una mezcla entre araña y humano. No sé si lo recordáis o no lo recordáis. Pero... Pero bueno, vamos a investigar. A ver si han dejado alguna cosa por aquí. Caja torácica. A ver, sobre esta puerta de la jaula. ¿En qué momento me he cambiado a... A Carlach? Vale, ahí dentro no parece haber nada. Y por ahí vamos a alguna parte. ¿A qué parte? No lo sé. Pero bueno. Ojo porque por aquí estoy viendo más cosas. Vale. A ver si encontramos... Lo que nos hace falta. Bueno, lo que nos hace falta. Realmente nada nos hace falta. ¿Esto es una persona o simplemente es... Un trapo con una cabeza? Parece más bien la segunda opción. Vale, no veo nada por aquí. Vale, habréis visto una pequeña... Transición. Estaba teniendo algunos problemas técnicos. Nada. Espero que ahora... A partir de ahora vaya todo un poco más. Vale, vamos a venirnos por aquí. Que parece que aquí hay también algo investigable. A ver... ¿Qué encontramos? Taco de arpillera... Cofre pesado. ¿Por dónde empezamos? ¿Empezamos por arriba? Vale, me parece bien. ¿Esto? Cabeza cortada. A ver, súbete para aquí. Es como un nido. ¿Por qué pienso que me va a atacar algo en cualquier momento? Seguramente sea lo que pase. Y esta cosa extraña que es. ¿Es una especie de estatua quizás? ¿O es una rama? Creo que es una rama que ha crecido así como una forma rara. Vale, a ver. Forzar. Va a añadir bonificador. Vale, creo que vamos a necesitar... Tarde o temprano... Comprar... Vale, que toca repetir. Vamos a necesitar más herramientas. Tenemos 10 herramientas de ladrón. Los otros compañeros tienen algunas más. Así que en principio no hay mucho problema. Pero bueno. Llevamos mucho tiempo en esta zona y evidentemente los pocos comerciantes que hay aquí... A ver, ¿qué es esto? Vale, pociones que en principio para nada las necesitamos. A ver, aquí desde este otro lado hay algo... Hay un camino que sigue por aquí. Vale, ¿puedo bajar por aquí? Parece que sí. Raíces nudosas... Vale. Vamos a seguir por aquí. Ojo. Se viene emboscada. Ya os aviso, hemos pasado... O sea, nadie ha pasado la percepción. A no ser... Que haya por aquí... No. Era una emboscada. Vale, a ver. Vale. Estos dos señores grandotes... Hay que tener cuidado con estos porque me parece que son de los que explotan y los matan. Vale. Entremos en furia, que nos va a venir bien. Vale. Y a ver, ponte para aquí. Vale. Vale. El primer ataque no ha sido lo mejor del mundo, desde luego, pero... Ha servido para lo que ha servido. Vale. Lo tenemos por aquí, esto y esto. Vale. El rayo solar este... Aquí, como lo veríamos... Creo que bastante bueno. Venga, dale ahí. Vale. ¿Os acordáis de lo que dijimos de las... Espinas, verdad? Explota ahí todo eso. Bien, pues ahí tenemos la prueba práctica. Tómate una poción. Vale. Y ahora aquí... Yo creo que voy a empezar por poner unos espíritus guardianes. Y si puedo, después curo. Vale. Vale, un poco más de daño. Genial. Y ahora hazme una curación en masa. Que nos va a venir estupendamente bien a todos. Excelente. Vale. Bien. Este pequeñín, que está a punto de crecer. Vale, vente para acá y pégale. Vale, apiciado. Me la voy a jugar, porque en realidad... Vale, no hay problema. Es que me merece el intento, porque... Lo más probable es que acabe con él. Entonces, excelente por ahí. Vale. Ah, se nos ha muerto esa señorita. Bueno, no hay problema. Vale. Vamos a hacer un rayo abrasador. A ver. Este se ha muerto. Gracias a su compañera, entiendo. Entonces... A ver, podríamos hacer manos ardientes. El problema es que damos... A nuestros compañeros. ¿Verdad? Sí. Tiene toda la pinta. Vale, pues entonces... Un rayo abrasador. Vamos a centrarnos en este señor. Vale, bastante bien. Tenemos a Pala por aquí, que puede sorprender haciendo un pequeño ataque. Excelente. No nos lo hemos cargado, pero casi. Y la madera añil, que ahora sí va a acabar con... Este señor. Ah, espera. Espera, porque... El problema que tiene... Es que no le puede pegar. Vale, pero puedes ponerte aquí. Y si te pones ahí... Ahora le podrías pegar con facilidad. Excelente. Excelente. Muy bien. El ataque de oportunidad, evidentemente. Vale. 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 Estamos un poco enredados, pero no hay problema. Recibe su daño. Vale. Para asegurarnos... Vamos a hacer un tiro. De gracia. Y a ver. Y se acabó. Vale. Bueno. La cosa no ha ido del todo mal, creo yo. Así que vamos a saquear un poco. Vale. Lo que sí que no vacié son los ingredientes alquímicos. ¿De acuerdo? Eso nos lleva todos o casi todos Vesperio. Y... Porque hice un poco de... Pues eso. Vacío de cosas y demás. Para... Reubicarlo todo. Así también como que les puse los... Los instrumentos que podéis ver que llevan a sus espaldas. Y bueno. Pues en ese sentido... Nada mal. Vale. Bueno. Estos básicamente no tienen nada interesante. Pero... Aún así... Hay que saquearlos. Evidentemente lo... Mejor que podamos. Vale. Los guardianes han desaparecido. Vale. Estas... Raíces... Ah, vale. Son para subir. Vale, vale. Vale. Eh... Mira. Me falta esta enredadera mágica por desvelar. Vale. Y en el mapa... Vale. Como veis. Seguimos por aquí. Ahí... Para continuar. Así que... Vamos a venir por aquí. A ver. Mira, aquí hay un cofre. La verdad es que hay un cofre aquí. Maldito por las sombras. ¿Por qué no nos hemos maldito? Ah, porque hay enredaderas. Vale. Ojo. ¿Qué es esto? Cuchillo de hielo. Bueno. No es lo mejor del mundo. Pero bueno, no está mal. Vamos a... Directamente enviarlo al cofre. Enviarlo al campamento. Más que nada para no tenerlo encima. Y sobre todo después no tener que estar revisando. Que es bueno y que no. Vale. Quizás llega hasta aquí todo esto. Y... Es el fin. De esta parte. O sea, de esta parte del mapa, evidentemente. A ver. ¿Qué queréis que os diga por ahí? Parece que se podría ir. A ver. Acércate por aquí. Por este lado. Ojo. No tiene pinta. Quiere decir que se vaya a poder ir. Pero bueno. A ver. Escava aquí. Vale. Coge de madera. Vale. Hace arañicos. Creo que los pergaminos los lleva corazón sombrío. Si no me equivoco. Así que lo coja todo. Ella. Y listo. La verdad es que... Me apetece mucho... Llevar un mago. Porque estuve mirando y tenemos un mogollón de pergaminos que los podría aprender. Ya sabéis que los magos pueden aprender pergaminos... Por así decirlo. Con algo tan simple como estudiándolos. Hay que pagar oro, me parece. Eso sí. Pero bueno. Vale. Vamos a venir por aquí. A la parte de abajo. Que esto sí que no lo habíamos revisado. No sé si habrá algo aquí abajo o no. Pero bueno. Mira. Acaba de haber decapitado. Nada. A ver. Aquí hay un saco. Revisa. Soy capaz de hacer clic en él. Claro. Revisa el saco. No creo que haya nada aquí. Tiene pinta de ser... Pues o donde echaban a los muertos... O... Donde hacían algún tipo de pelea. Uy. Mira. Una nota. A ver. Leer. Querida mamá. Me has olvidado. Y eso no está bien. La última vez que se me olvidó atarme los zapatos... Tú me diste un capirotazo en la oreja. Así que espero que alguien haga lo mismo. Pero si puedes, vuelve, por favor. O es que conoces al señor... Luperdile. Sí, Luis. Mándalo a él. Eh... Porque es famoso y muy bueno ayudando a la gente. Y yo necesito ayuda, mamá. Me siento mal aquí. En la oscuridad. La oscuridad se mueve. Y se mueve. Y duele. Tengo la cabeza como si fueran gachas. Y duele. Ayúdame, señor SWI. Mamá. Mami, perdóname. No he sido valiente. Bueno, cójalo. Parece que un pobre niño perecido por aquí. Vale. En este otro lado... Hay algo, ¿no? Hay un precipicio. Vale. Sí que hay aquí... Pues eso. Pero al principio... No veo que se pueda llegar, así que... Quizás desde algún otro lado. No lo sé. Vale. Pues queda entonces esa zona más o menos investigada. ¿Es esto un brazo? No lo sé. Vamos a meternos por aquí. A ver qué es lo que hay. Ya sabéis. Es el viejo hogar de ladraña. No sé si por aquí habrá algún paso a alguna parte. Parece que no, ¿eh? Que simplemente es hasta aquí y ya. Lo cual me extraña bastante. Pero es lo que aparenta. A ver. Puede ser que hubiera algún castillo. Y cuando esto cayó... Pues todo se fue... Por ahí. Vale. Pues no parece que haya nada más por aquí. Así que nos vamos por el otro camino. Por aquí ya hemos venido. Nos falta este otro lugar. Por explorar. No sé si habrá algo aquí o no. Otra emboscada, quizás. No lo sabemos. Por aquí arriba. ¿Qué es esto de aquí? Está toda la arpillera. A ver. ¿Con quién me voy a poner a hablar? Ya. No, en principio no. Me tienes a tu disposición. Si me necesitas. He pensado que te comprendría recordarlo. Después de todo. Bueno, pues nada. Muy bien. Desde luego que muy bien. A ver. No sé qué le pasa aquí a Corazón Sombrío. Vale. Genial. A ver. Por aquí. Por aquí. Por aquí parece que no hay nada. Ah, hay una mochila. Espérate. Hay una mochila. ¿Cómo llegar a Puerta de Baldur? Vamos a leer esto. Que seguro que nos viene bien en el futuro. Un mapa viejo. De estilo druídico. Que indica. Lo que parecen rutas ocultas. De escape del enclave esmeralda. El destino está marcado como Puerta de Baldur. Y se incluye una nota. Llevad solo lo que seáis capaces de cargar. Atravesar el paso de montaña. Si alguien cae. Dejadlo allí. No podéis permitiros. El exceso de equipaje. Os ralentice. Buena suerte. Vale. Pues nada. Cógelo. No sé si por aquí iremos a Puerta de Baldur. Y hemos encontrado una antigua ruta o algo similar. La verdad es que no lo sé. Vale. Vamos a venir a este pequeño remanso que hay aquí. Un cofre. No creo que haya gran cosa. Pero bueno. A ver. Fuerza ahí. Dificultad 6. Vamos a poner igualmente el modificador. Porque si sacamos un 2. Más uno. Más uno. Más uno. Más uno. Más uno. Vale. Es bastante sencillo. Como podéis ver. Ya digo. La dificultad es 6. O sea que no va a haber nada interesante. Y además hemos usado una herramienta de ladrón que es casi lo peor de todo. Agua bendita. Caliente plata. Vale. Sin más. Necesitamos encontrar algún otro comerciante para poder comprarle herramientas de ladrón. Y herramientas para desactivar trampas. Vale. Uy. Por aquí se puede venir. Pero se puede venir también por aquí. Hay dos caminos. Por aquí sigue. Vale. Uy. Espérate. Vale. Camino de Kretsch y Jek. Vale. Creo que este es el lugar por el que se viene de las montañas. Aquí hay un buey. Vamos a ver. Vamos a hacer un guardado rápido. Ya. Justo hemos pasado una tirada de investigación. Vale. Parece que por aquí puede haber algún tipo de enemigo. Quizás. Hay un cofre pesado ahí arriba. Por aquí hay cestas. Oye. Aquí hay otro muerto. Un sombrero. Está muy bien. Pero de momento no lo vamos a usar. Elegis. Diario de un recogacio. Antorche. Vale. Vamos a coger el diario antes de todo. Y después intentaremos hablar con el señor muerto. El diario de una Tiefling que narra el viaje desde Eturel hasta el enclave Esmeralda para después ponerse de camino a Puerta de Baldur. El buey acaba de morir. Empezó a ahogarse así por las buenas. Y luego se desplomó. Intentamos tirar del carro. Pero el buey desencajó una rueda al caer. Y está hecha a pedazos. Los demás quieren que pillemos cuanto podamos. Y llegamos adelante. Pero este sitio no me gusta. Se me ponen los pelos de punta. Como si algo nos observase en la oscuridad. Nadie dice mucho. Pero se nota que todos insisten... No, perdón. Que todos sienten lo mismo. Vale. Vamos a intentar... Hablar con este señor. A ver si es posible. Donde tengo el hechizo de... Hablar con los muertos. Aquí. Vale, no brilla. No sé si nos dirá mucho. Pues no. No nos ha dicho absolutamente nada. Vale. Pues vamos a ver si tiene entonces algo para saquear. ¿Cómo? Murió apuñalado, dijo. Tiene toda la pinta de que lo han apuñalado hasta morir. Vale. Bueno, coge estas cosas. Da un poco igual. Vale. Ven por aquí. Vamos a coger este cofre que está aquí arriba. Que no sé. Muy bien. Porque han puesto un cofre aquí. Pero ahí está. Así que nosotros... Si lo han intentado esconder para venir después a por él... Podrán volver. Pero evidentemente estará saqueado. Sin duda. Vale, bien. Seis más cuatro. Llegamos. Aunque esto se salga un uno. Genial. A ver si no gastamos herramientas. Vale, un poco de oro. No es nada del otro mundo, pero bueno. Vale. ¿Y por aquí? ¿Habrá algo? No habrá nada. No lo parece, la verdad. No lo parece. Vale. Y aquí... Pues tampoco. Simplemente entiendo que es un lugar en el que se apartaron. O mayor o menor, no era cierto. Eso ya depende. Y no veo nada más de lo que podamos sacar algún beneficio. Así que nada. Tras este pequeño desvío, vamos a continuar por aquí. Nos toca descansar más pronto que tarde. ¿De acuerdo? Hay que tenerlo en cuenta porque nuestros recursos evidentemente van menguando. Y claro. Vale. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Una antorcha. Barril de madera. Y paso de montaña. Vale. Por aquí tendremos que venir más adelante. Bueno, por el paso de montaña realmente no llegamos a pasar, ¿no? Pienso que no. Tendríamos que ir a la otra parte. Y llegar desde aquí. Este es el otro... Nosotros creo que entramos a ver por dónde fue. Que por aquí aún tenemos cosas que visitar. Aquí tenemos al elfo paliducho. ¿Por dónde fue? ¿Por dónde entramos nosotros? Es que ahora mismo... Puede que por aquí. Sí, podría ser perfectamente que hayamos entrado por aquí. Vale. Pues entonces esa zona queda investigada. Al igual que esta. Quizás por aquí. Por aquí habría que investigar. Así que vamos a ir al pueblo de Raithwing. Y desde allí vamos a buscar más cositas. A ver. A ver si acierto hacia dónde es. Creo que es hacia ahí. Vale. Vale. Cruzamos el puente. Y por aquí. Mira que bien. Justo a un tesoro. A ver. A ver aquí. Bueno. 160. Not bad. Por aquí no creo que haya nada más. La verdad. Bueno. Por aquí tenemos. Por aquí arriba. Este paso. Este paso. Y creo que me compensa más antes de continuar por abajo. Revisar a ver si por aquí hay algo. Que yo creo que no. Simplemente vamos a unir caminos. Entonces ven por aquí. Vale. Vamos a cerrar esta ventana. Me es muy útil para ver lo que dicen cuando no estamos mirando. Pero hasta ahí. Vale. ¿Veis? Aquí llegamos a este lugar. Vale. Otro cofre. Excelente. De momento no hemos encontrado nada realmente bueno. Por aquí arriba creo que ya estuvimos. Hay manera de subir por aquí. Aquí no hay nada. No puedo llegar. A ver. Llegar podré. Ahora por dónde. No lo sé. Desde aquí. No lo parece. Hombre. Aquí arriba tiene que haber una forma de llegar. Eso. No me cabe la menor duda. Ahora bien. ¿Desde dónde? He ahí la cuestión. ¿Podremos llegar? No. Por aquí no. Bueno. A ver. Quizás no se puede llegar. Oye. Yo estoy equivocado. A ver. Revisemos. No. Puede ser que no se pueda llegar. Puede ser que no. O quizás por aquí. Por este otro lado. Entrando. Pues no sé. Por algún sitio. Vale. Vamos a desandar lo andado. Y aquí. No parece que haya nada. Donde nos reclamen. Aquí hay un cofre. Vale. Vente para acá. Solo hay un cofre. O sea. Tampoco fuelle. Se puede arpillera. Ah. Mira. Pues se puede abrir así a las buenas. Parece que sí. Vale. Bueno. No tenía nada interesante. Pero bueno. Al menos no hemos tenido que hacer ninguna tirada. Vale. Volvemos para aquí. Donde ya estuvimos. Y continuamos por aquí la investigación. Vale. Vale. No sé si esto nos llevará a algún lugar o no. Pero bueno. Seguramente alguna otra emboscada. Ojo. Se ha puesto en rojo. Lo cual quiere decir. Que hay enemigos. O eso parece. A ver. ¿Dónde estamos? No puedes hacer un viaje rápido en esta zona. Vale. Entiendo que. No sé si esto será ya. Para entrar a las torres alza luna. Supongo que no. Pero bueno. Vamos a ponernos en modo. Sigilo. Y hoy al menos así. Si alguien nos quiere sorprender. Lo tendrá un poco más. Vale. Vamos a investigar este cofre. Vale. Minerales sin más. Por aquí no creo que haya nada. No. Vale. Vente por aquí. Está claro que aquí. Algo pasa. Porque no nos dejan viajar. Vale. Aquí hay dos cofres. Revísalos. A ver. Voy a botar. Añadimos guía. Y una vez añadido guía. Supongo que abriremos sin mucho problema. Va. Quince. Perfecto. Vale. Abre también este. Y aquí estamos. Otra herramienta de ladrón que perdemos. Veintiséis. Excelente. Y otra herramienta de ladrón que se gasta. ¿Y esto? Escudo, mechón, penumbra. Vale. No está mal. Tampoco bien. Por cierto, le puse a Vesperio este hechizo. O sea, perdón. Este escudo. No es lo mejor del mundo. De acuerdo. Pero creo que de los que teníamos en la... En el cofre del viaje del campamento. Era el mejor, sin duda. Vale. Pues de momento parece que vamos pasando bastante bien por aquí. Sin que nadie nos vea. No sé si será una entrada a las torres alza luna. O qué. La verdad. Puerta. A ver dónde estamos. Seguramente sí, eh. Seguramente sea... Vamos a venir por aquí arriba. Ya digo, vendremos más adelante. Puede ser una entrada secreta, quizás. Pero como ahora mismo no quiero meterme mucho por esta zona, porque aparte seguramente nos meteríamos en un combate. Ah, es verdad, esta gente. A ver. Me gustaría salir del modo... Fíjilo. Pero sí. ¿Qué hay ahí arriba? No me olvidaré. No me olvidaré el camino fácil. No me olvidaré. No me olvidaré. Pues nada, estamos aquí en la casa del peaje, donde no me parece que haya nada interesante. Tenemos esto por aquí. Tenemos esto. Aquí tenemos el camino a puerta de Valdur. El gran mausoleo, que eso también está investigado. O debería, al menos. Y pienso que con esto, pues, más o menos está todo. Nos faltaría por aquí. Este terreno. Pero no sé por dónde se puede llegar. Por aquí. Quizás desde aquí arriba, saltando, tal vez. No sé si lo único que se me ocurre. Porque no veo un claro acceso. Pero está claro que esta zona se puede llegar de alguna manera. Vale. Vamos a venir aquí. Y vamos a intentar adentrarnos en esa zona. Y así, pues, el siguiente día, yo creo que podremos sin mucho problema. A ver, ¿dónde tenemos que ir? Ir para abajo. ¿Por aquí? Vale. Yo creo que sí. A ver. Me he atascado. ¿Cómo me he podido atascar? Ni lo sé. Ahora. Vale. Creo que es esa zona de abajo. ¿No? Esa zona de aquí. Vale. Efectivamente, es esa zona. Entonces, tenemos que buscar algún acceso. Y algún acceso habrá de haber. A ver. Ponte aquí. Desde aquí no vamos a poder saltar al otro lado. Pero podemos intentarlo. Demasiado lejos. A ver. Vente por aquí. A ver. Sí. Yo qué sé. Quizás... No. Estoy aquí dentro. Estaba mirando a ver si podíamos pasar por esta raíz. O qué. Vale. Esta gente sigue. Yo creo que era con Control-C, la verdad. ¿Control-C? Vale. Sí, Control-C. Estaba tocando Mayus-T. Bueno. A ver. No. Control-C no es. Mayus-T. Te ponen todos... Vale. Pues nada. Vamos a hacerlo a mano. Es que no sé por qué no... No se desesconden. Yo creo que... Vamos. Si no han cambiado eso. Era Mayus-T. Pero no sé. Parece que algo no está todo lo bien que debería. Vale. A ver. Vete para acá. Por aquí no lo parece que se pueda entrar. A ver. Volve de aquí atrás. Yo creo y considero que de alguna manera tiene que haber de entrar aquí. Porque aquí hay cosas. Mira. ¿Ves? Fijaos. Ah. ¿Y por aquí arriba? No. Que todo esto me extraña mucho que no se pueda llegar. Vale. Y desde aquí con un salto no es tan descabellado, ¿no? Desde aquí está bastante cerca. Un salto hacia arriba. Podría ser viable. Aquí fue donde combatimos con ladraña, si no me equivoco. A ver. A ver. Perfecto. Vale. Espero encontrar aquí... Un siglo de antigüedad. Vale. Bien. A ver qué encontramos por aquí, ya digo. Algo bueno tiene que haber porque... Nos ha costado entrar. No es una zona que se pueda acceder libremente. Pero también puede ser que no haya nada y perdamos... Mira, ahí hay un cofre pesado. Confío en que ese cofre pesado... Un hueso... Tenga algo interesante. Me está un poco escondido, la verdad. A ver. Aquí hay otro esqueleto. Una daga. Pasando de la daga. Aquí hay otro esqueleto. Al menos nos dan algo de información. Una vela. No se me olvida el cofre, ¿eh? Simplemente quiero... Pues descubrir todo lo que haya por aquí. Hay un escudo. Aquí hay un esqueleto que va a tener otra basura. O hueso concretamente es lo que tiene. Vale, por ahí... Y por aquí ya no creo que haya. Tal cual. No hay nada. Vale, vamos a ir entonces a por el cofre. Y espero que sinceramente haya algo. Porque si no... Habremos perdido un tiempo valioso. A ver, este esqueleto no sé si ya lo miramos. Seguramente. Vale. Abre este cofre. Bueno, cuatro flechas. ¿Quién usa las flechas? Corazón sombrío, ¿verdad? Pues... Que corazón sombrío coja las flechas. Bueno, a ver. Sin más. La verdad, me esperaba algo mejor. O sea, un objeto mágico, aunque fuera. Pero veo que no... Que no ha podido ser. Una pena. Podríamos intentar reparar alguna de estas máquinas y llevárnosla para la guerra. Pero no... Tampoco va a ser una de las opciones. Vale. Bien. Pues tenemos entonces... Esto... Ya resuelto. ¿De acuerdo? Puede que nos queden cosas evidentemente por ver. No digo que no. Pero yo creo que va a llegar el momento... De infiltrarnos en las torres alzaluna. El mapa yo creo que más o menos está todo... Desvelado. Puede que haya alguna cosa que no, evidentemente. Ya digo. Pero sí. Así que antes de ir a las torres alzaluna... Vamos a dejarlo preparado para el siguiente episodio. Nos vamos al campamento. Vamos a descansar. Falta hace. Y en principio, el siguiente, yo creo que iremos a las torres alzaluna. Ya sabéis, estos episodios justo antes del combate siempre son un poco más de aquella manera. Porque, bueno, al fin y al cabo, no hacemos cosas tan interesantes. Pero, todo lo que sea recabar información para el futuro, pues quizás nos ayude más adelante. También puede ser que no. Pero bueno. Por si acaso, mejor ir. Cuanto mejor preparados... Mejor. Valgas en la redundancia. Cuanto más preparados, mejor. Serena. Vale. Pues a ver, para que no haya confusiones en el siguiente episodio y se me olvide. Vincula el arma al pacto. Vale, ahí está pala. A ver, por aquí invocamos a... Un ser de los bosques. Y el ser de los bosques, a su vez... Invocará una madera añil. Excelente. Y con eso, más o menos, vamos. A ver, podríamos invocar la araña de Vesperio. Y me deja hacer clic en él, claro. A ver, vamos a hablar con... Con Rasca, que supongo que tendrá un regalito para mí. Mira. Ya que estamos, vamos a poner... El hechizo de amigos animales. Que ahora mismo no me va a servir para no mucho. Pero bueno. Rasca. ¿No quieres hablar conmigo? Madre mía. ¿Una poción, quizás, Rasca? A ver, ¿qué tienes ahí, Rasca? Una cuerda. A ver, si se pudieran utilizar para algo, estaría genial. Pero bueno. Como solo las vendo. Yo que sé, para craftear armaduras o... Si, por ejemplo, queremos pasar por un sitio, poner algo. No sé. Vale. Genial. Vamos a invocar también a la araña. Eso, seguramente... Nos podrá ayudar en algún punto. Y lo que vamos a hacer es apala invisible. Genial. Pues bueno, con esto dejamos el episodio por aquí. Muchas gracias a todos por acompañarnos un nuevo día. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta la próxima. Chao.